¡Hey! ¿Qué tal? Soy Adal Brujo y esto es Restauración Energética. En este video vamos a hablar acerca de pastillas para tener sueños lúcidos. ¿Realmente funcionan? ¿Realmente valen la pena? ¿El gasto, la inversión o perseguirlas como un método para lograr lucidez en los sueños? Quédate hasta el final del video para que lo averigües y mientras tanto te invito que si no lo has hecho, te suscribas al canal para que encuentres todas las técnicas, toda la información, todos los modos de poder convertirnos en onironautas de una manera muy fácil, muy exitosa, muy satisfactoria, que es casi como un juego en el que vas a averiguar muchísimo de ti. Así que si no lo has hecho, suscríbete, activa la campana de notificación, que yo aquí estaré subiendo información todos. Muy bien, ¿qué onda con las pastillas para tener sueños lúcidos? Hay en el mercado infinidad de pastillas y suplementos que nos prometen lograr la lucidez en los sueños. Yo te lo voy a decir así de fácil y claro. No gastes tanto dinero en ellas. Si bien es cierto que contienen muchas plantas que nos pueden ayudar para tener lucidez en los sueños, es muchísimo más sencillo conseguirte las hierbas así en un mercadito, en un lugar en donde consigas bastante cantidad de estas plantas sin necesidad de, digamos, gastar que en el envase y en el producto y en la marca y en todo, porque te están cuatriplicando el costo. Todas estas compañías, obviamente, no te están vendiendo solamente la pastilla, te están vendiendo su marca, su empaque y toda la faramalla que le ponen alrededor. Así que si vas a hacer esto, es preferible que compres los tés. Y aquí te dejo un video con los tés que tú puedes utilizar para convertirte en un soñador lúcido de una manera, pues, muchísimo más rápida. Ahora, una cosa que sí te quiero aclarar es que, aunque uses las pastillas, que tú digas, mira, no hay bronca, yo quiero comprar pastillas porque se me hace más práctico que estar preparándome los tés. Y si bien es cierto, una de las ventajas de las pastillas es que no tienes a veces que probar los tés que son demasiado amargos y si no te gustan los sabores, pues, esto puede obstaculizarte, pues, el uso de estas plantas aliadas, ¿no? Entonces, mucha gente dice, bueno, no hay problema, yo pago lo que tenga que pagar con tal de ahorrarme todo el trabajo y simplemente tomarme las pastillas. Pero hay una cosa que quiero que tomes en cuenta. Esto de las pastillas es similar, funciona de la misma forma que cuando la gente compra pastillas y suplementos para adelgazar o para hacer músculo y que creen que por el simple hecho de tomarse las pastillas o ponerse el suplemento o ponerse la crema, ¿no? Tanta cosa que venden, ya con eso van a adelgazar y van a formar músculo y van a perder peso y van a lograr todos sus objetivos fitness. Esto es, todos sabemos que es una gran mentira. Las pastillas y los suplementos están ahí precisamente para suplementar todo el trabajo que uno tiene que hacer en el gimnasio o corriendo en la calle o haciendo movimiento físico y también en la cocina, ¿no? Con la dieta que llevamos. De nada sirve tener tanto suplemento y tanta vitamina y tanta pastillita si nosotros no ponemos en línea nuestra alimentación. Si esta alimentación sigue siendo mala, con comida chatarra, sin ninguna clase de control, pues obviamente que por miles de pastillas y miles de pesos que gastes en pastillas y suplementos, estos no te van a hacer el milagro. Sucede igual con los sueños lúcidos. Estas pastillas y estas plantas aliadas no son sustituto de todos los ejercicios de conciencia y de todo este trabajo interior que uno tiene que hacer para poder despertar del sueño, para poder darse cuenta de que está soñando. Parece una cosa frívola a veces decir, ah, es que yo tengo sueños lúcidos porque me gusta hacer cosas que no podría ser en la realidad, como volar o viajar a otro país de manera instantánea o conocer gente que es famosa, no sé, tantas cosas que se pueden hacer. Puede llegar a sonar un poquito frívolo, como algo, como si fuéramos al cine a ver una película de la que nosotros somos protagonistas. Y ser soñador lúcido, tener el poder del ensueño, va muchísimo más profundo que eso. Es una cosa muchísimo más importante, muchísimo más sagrada, porque te va a ayudar en tu evolución espiritual. Te va a ayudar a darte cuenta de la naturaleza de la vida, cómo todo es temporal, a pesar de que la realidad física parece eso, parece muy real, no deja de ser un gran sueño colectivo en el que estamos todos aportando nuestra visión, nuestra energía, nuestras ideas y también nuestras carencias y nuestra parte oscura. Entonces, nosotros nos dejamos envolver demasiado por el mundo material creyendo que eso es lo único y entonces vienen las ansiedades, el miedo, el temor a la muerte, tantas cosas que luego nos tienen muy constreñidos en nuestra vida. Bueno, el buscar ser un ironauta es un trabajo espiritual para poderte dar, pues darte cuenta de que la vida en sí misma es como un sueño, con mucha importancia y con todo lo sagrado que tú quieras, porque no estoy aquí para decir que la vida no importa, que no sirve de nada, al contrario, es algo sagrado, es un regalo, pero su naturaleza es efímera, nada dura para siempre, todo va cambiando, justo como en los sueños. Darnos cuenta que estamos soñando y perseguir este propósito es muchísimo más profundo que solamente desearlo, ¿no? Y solamente buscar cosas superficiales o frívolas dentro del sueño. Para poder lograr esto hay que hacer un trabajo personal muy importante de presencia, de conciencia, de eliminar nuestra historia, de disminuir nuestra importancia personal, de comportarnos como guerreros, de vivir en el aquí y en el ahora. Y todas estas técnicas y todas estas formas y todo este trabajo yo te lo voy a estar dejando aquí en el canal a través de técnicas y explicaciones y todo este conocimiento que a lo largo de mi vida he podido de alguna manera tocar. Yo no estoy diciendo aquí que yo soy un experto porque aquí en este planeta expertos realmente no existen, siempre estamos aprendiendo cosas. Pero precisamente eso es lo que nos hace ser humanos, que siempre estamos buscando más conocimiento y siempre estamos tratando de innovarnos a nosotros mismos y compartirlo con las demás personas. Así que aquí en el canal yo te dejo todo este trabajo que es necesario ir haciendo con nosotros mismos para que el proceso de convertirnos en onironautas sea muchísimo más sencillo, no sea tan amenazador y que sea incluso como una especie de juego. No frívolo, pero sí como un juego en el que tienes que divertirte y agarrarle el sabor para que de esta forma florezca esta conciencia. Si nosotros estamos pensando que el simple hecho de tomarme una pastilla o tomarme un té de plantas aliadas va a ser el trabajo por nosotros, estamos completamente equivocados. Las pastillas están ahí como un aliado, como un suplemento, pero tú primero tienes que hacer toda la chamba que se requiere para poder encontrar la lucidez en los sueños. Si tú tomas el té, si tú gastas en pastillas, pero no haces este trabajo, pues lo único que estás haciendo es tomarte un té y tomarte una pastilla que vas a orinar y que no te va a garantizar que seas lúcido, porque no lo garantiza. O sea, estas plantas son aliadas cuando tú ya tienes este trabajo interno, personal, esta intención, cuando tú ya le pusiste el poder de tu intención de decir esto es lo que yo quiero hacer, este es un estilo de vida, yo quiero vivir como un onironauta, como alguien que vive su sueño tan importante, de la misma forma y con la misma intensidad que como vive en su vigilia, en su día con día y tal vez hasta más, tal vez hasta más importante sea el poder conocernos dentro de los sueños y entendernos los mecanismos de nuestro subconsciente, de nuestra mente y de nuestro yo y encontrar esta conexión con lo divino, ir mucho más arriba y dejar que nuestro ego se empiece a ser chiquito y empecemos a entender la conexión que tenemos con todo. Todo esto se logra, obviamente, con trabajo, con chamba, con interés, con intención y las solas pastillas no te lo van a dar. Así que independientemente de si tomas té porque quieres economizar o no te importa gastar un poquito más gastando pastillas, yo te recomiendo que si eres principiante, que si apenas estás empezando en esto, no gastes tu dinero aún. Trabaja, trabaja en ti, trabaja en este aspecto interpersonal, en esta introspección, en esta evolución espiritual tan personal que en cada persona es distinta y cuando tú sientas que esto empieza a despertar, entonces tal vez puedes hacer uso de estas plantas aliadas que sin duda te van a echar una gran mano de todo ese trabajo o a todo ese trabajo que tú ya vienes trabajando desde hace tiempo. Así que espero que esta información haya sido útil, que te transmita, que realmente lo importante es tu trabajo personal, tu intento y que sí pueden servir como un suplemento en algunas cuestiones, no son la solución para convertirse en soñadores lúcidos. Déjame un comentario con tus ideas, con lo que tú piensas, tu experiencia con estas pastillas si las has probado. Si tienes alguna pregunta, yo estaré aquí dispuesto a responderle lo más pronto que se pueda. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Adal Brujo y esto es Restauración Energética. No puedo esperar para verte en otro de estos videos. Hasta la próxima.